Hay bendiciones que tienen tu nombre. Cuando yo no sabía, el diablo me robó muchas cosas. Pero me di cuenta que como lo es en lo natural, también lo es en lo espiritual muchas veces. ¿Sabes qué? No sé si alguien me puede ayudar, pero en los departamentos de policía hay un almacén para tomar las piezas que han sido incautadas, ¿verdad? O yo me equivoco. Hay bendiciones que están incautadas por el reino de las tinieblas que son tuyas. Aleluya. Y tú tienes que entrar por la autoridad que Cristo te ha delegado y entrar a ese departamento y decirle vengo bajo la autoridad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vengo en la autoridad que el Señor Jesucristo me delegó. Aleluya. Para hojar, pisar fuerte, destruir, hacer polvo al infierno. Aleluya. Y vengo a sacar de ese lugar de retención de bienes todo lo que tiene en mi nombre. Anda a ver, todo lo que tiene en mi nombre. Yo pongo la demanda ante la tribuna celestial. Aleluya. Y todo lo que tenga en mi nombre tiene que ser devuelto. No puede vivir robada, no puede vivir robado nunca más. Aleluya. Yo le diga al infierno, hasta la última hebra de pelo que me quitaste tendrá que devolvermela. ¡Oh, gloria a Dios! Es que todo, 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 todo. Aleluya. Levántate en autoridad, mujer. Levántate, Jesús. El Señor hace cinco, en el año 2005 me habló. Y escucha. Me dijo, voy a traer el último avivamiento antes de mi venida sobre la faz de la tierra. Voy a traer este avivamiento sobre la faz de la tierra antes de mi venida. Fue textualmente como lo dijo. Voy a traer el último avivamiento sobre la faz de la tierra antes de mi venida. Pero ve, te quiero al frente del campo de batalla reclutando los soldados de mi ejército. Aleluya. Y si tú sientes en el espíritu, si tú sientes que algo te arde por dentro, aleluya. Si tú sabes que algo, aleluya, algo más de Dios está a punto de suceder. Tú eres esa mujer, tú eres ese hombre a quien hoy estás reclutando. Oh, gloria a Dios. Vas a entrar a la fila del glorioso ejército de Cristo. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias. Se activan los guerreros y las guerreras. Mañana ahí vamos a estar llevando una palabra de activación a esas mujeres de excelencia. Gloria al Señor. Vamos a cantar una más y quiero cantarle a las mujeres Yo sé quién soy. Aleluya. Saben, y te testifico a lo que mi esposo pone esa música a sonar. Nace en un hogar cristiano y siempre he amado a Dios, pero quiero que sepa que mis ojos por muchos años estuvieron vendados. Y yo tenía mi autoestima muy baja. Yo me sentía ser nadie. Me sentía que no valía. Me sentía inmerecedora. Y andaba comiendo migajas, pudiendo sentarme en la mesa a comer con mi padre. Por muchos años. Y mientras yo estuve así, engañada, estuve encorvada, no me miraba al espejo. Me sentía fea, horrible. Que si mis canillas eran flacas. Pero yo la miro bien y me han salido hasta buenas. Mira, me llevan y me traen. Y todo, yo vivía quejándome de todo. No estaba conforme con nada. Y me miraba al espejo y me repugnaba todo. Mis ojos estaban vendados y el enemigo me engañó. Y andaba encorvada. Pero cuando el Señor quitó esa venda y me hizo saber que yo era su hija. Y que si soy hija, soy heredera. Aleluya. Heredera de su promesa. Heredera de su reino. Heredera de todas sus bendiciones. Que pude entrar con confianza. Me cambió el nombre. Yo me sentía ser la hija de nadie. Teniendo mis padres y aún viven. Pero yo me sentía con un espíritu de orfandad. Y el Señor me sanó mi espíritu. El Señor me sacó. El Señor un día me habló y me dijo voy a meter mis manos en el fondo. Bien abajo y de allí te voy a sacar. Oh, gloria a Dios. Y es lo que Dios ha hecho. Y Dios cambió mi vida. Cambió mi nombre. Ya no soy una simple ser que existe. Tengo un padre. Soy amada. Soy querida. Soy respaldada. Estoy protegida bajo el amor y el afecto de mi padre. Yo sé quién soy. Dios me puso nombre. Me dijo mía eres tú. Mía eres tú. Aleluya. Tú tienes nombre. Dios te marcó con cosas grandes. Vivía envuelta en la soledad. ¿Por qué no tenía identidad? Fui engañada por ti y todas tus mentiras. Fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Yo sé quién soy. A mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, me puedes asegurar, yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, me puedes asegurar, el tiempo me hizo reflexionar, que en Cristo yo tenía autoridad. Y fui adoptada por él, él me hizo su guía, me puso en nombre, me vistió, y por él soy redimida, cuando me dice yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, me puedes asegurar, yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. Yo sé quién soy, me puedes asegurar, ¿dónde están esas mujeres poderosas que a partir de hoy se levantan? Yo no soy una hija recogida de la basura, yo tengo padre, yo tengo herencia, yo tengo protección, damos su bendición, ¿cuánto pueden dar un gringo a tu vida? Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre. No puedes declarar quién soy, tengo herencia segura. No puedes declarar quién soy, a mí Dios me puso nombre. No puedes declarar quién soy, yo sé quién soy, me puedes asegurar. Aleluya, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esas mujeres de excelencia, mañana nos...